Mejorando la producción y calidad de los cafetales peruanos. Nada mejor que una riquísima tacita de café bajo la lluvia fría. ¿No es así amigos? Claro que sí. Y mejor si es de nuestra propia producción. ¡Ay, por supuesto! Deben estar muy contentos con esta lluviecita que está regando sus cafetales. La lluvia siempre es una bendición para los terrenos de cultivo. Pero, ¿no les parece que está muy fuertecita? Sí, está bien fuerte. Pero estoy tranquilo, porque he protegido bien mis plantitas. Y su suelo también. ¿Ah, el suelo? Claro, don Pésimo. El suelo del cafetal también se protege, para que las lluvias fuertes no se lleven sus nutrientes. A eso se llama conservación de suelos. Pero, ¿qué pasa si no hago esa conservación que me dice? No creo que vaya a perder toda la producción de mi chacra, ¿no? Aunque no lo creas, don Pésimo, eso puede pasar. Si nos quedamos sin suelo, o sea, sin los nutrientes, nuestras plantas no podrán alimentarse y la productividad disminuiría. ¡Claro, don Pésimo! Y si no hay buena cosecha, ¿no hay platita para la familia, pues, don Pésimo? ¡Ay, Diosito! Felizmente mi mujer no está aquí. Si no, ya me hubiese jalado las orejas. Mira, don Pésimo. ¿Qué te parece si ahora mismo te ayudo con las labores de conservación de suelos? ¿Sí? ¡Claro! Revisemos la guía. Por acá está... A ver, aquí está, sí. A ver, don Pésimo. Necesitas proteger tus suelos con plantación en curvas a nivel. ¿Cómo? Y si ya son cafetales plantados, con barreras muertas o barreras vivas. Me parece, además, necesitas completar la plantación de árboles de sombra. ¡Ah, su! ¿Todo eso? ¡Claro! Bueno, pues, habrá que empezar apenas pare la lluvia. Pero antes, les invito una nueva ronda de cafecitos. ¡Excelente! Pero esta vez, yo los preparo. Ustedes sigan trabajando. Gracias, animado. El suelo es nuestra mayor riqueza. Conservarlo es una tarea que nos beneficiará a nosotros y es el futuro de nuestros hijos. Héroes Cafetaleros Rico tu café Bueno de verdad Lo lograste con esfuerzo Y mucha voluntad Únete a la comunidad de Héroes Cafetaleros Encuéntranos en Facebook como Productores Cafetaleros Perú Este fue un mensaje del proyecto Café del Futuro de Solidaridad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!